Ok, a nadie nos gusta cometer errores, a mí tampoco, a ti seguramente tampoco, pero ¿qué tal si le quitáramos como esta presión gigantesca al hecho de que cometemos errores y aceptáramos que en realidad todos cometemos errores y que esa es la manera en la que vamos aprendiendo de la vida? O sea, desde pequeños, la verdad es que así es como aprendemos a existir, ¿no? Tocas algo caliente, o sea, un error, y entonces aprendes, ah, no, debería tocar algo caliente, ¿no? Te sales en la lluvia sin zapatos, wow, planazo, no sé qué, después te enfermas y luego, ah, ok, mi mamá tenía razón, no lo estaba diciendo para molestarme, ya aprendí, ya aprendí que cuando salgo descalzo en la lluvia me enfermo a veces. Y la vida es una serie de eso, se va haciendo más grande, los errores van creciendo junto con nosotros, pero eventualmente yo creo que está bueno entender que son parte de nuestro camino, tanto son nuestra personalidad como son las decisiones que vamos tomando, el camino por el cual vamos transitando por la vida, y la manera en la que parece que es ser esto de ser humano. Y entonces, ¿qué tal si en lugar de siempre sentir este peso gigantesco de, ah, cometí un error, ¿por qué escogí esta pareja? Fue la peor pareja del mundo. Oh, no, porque soy una tonta. Dijéramos, ok, a ver, ya, sin el drama, ¿qué aprendí de esta relación? Aprendí que no me gusta la gente que me habla así, aprendí que quizá tengo que trabajar en mi codependencia, aprendí la manera en la que voy a llevar mis finanzas la siguiente vez para no enredarme en esto, ¿no? Y lo tomas como un aprendizaje y entonces echas toda esa información a tu mente consciente y después continúas con la vida con esto nuevo que ya aprendiste. Y en lo laboral pasa exactamente lo mismo. Ok, es que me asocié, mi negocio no funcionó, todo se fue a la fregada. Bueno, en lugar o más bien después de que tengas ese momento en donde te cae el 20 y te sientes fatal y este duelo, que también creo que es súper válido, después dices, ya, ya, ¿qué aprendí? Sí, aprendí esto, aprendí esto, esto es lo que no voy a volver a hacer, esto es lo que sí quiero hacer, lo que rescato es esto, lo que aprendí de la situación exterior es esto y lo que aprendí de mí como persona es esto otro. Y entonces ahí vas como transformando esta relación que tienes a partir de los errores. Y entonces ya no son errores, son información para futuros aprendizajes. Y sé que suena cursi porque es un poco molesto que cuando algo acaba de suceder, alguien te diga, hay un aprendizaje, todo pasa por algo, pero la verdad, la verdad, parece que así funciona el universo. Entonces, por lo menos para mí, le quita muchísima de esa carga y yo me siento menos pesada conmigo misma cuando le quito esa carga y cuando digo, bueno, que aprendí de esto, que sigue, ahora, ¿qué voy a hacer diferente? Y de la misma forma me gusta compartirlo con ustedes para que también puedan empezar a integrarlo de distinta manera. Entonces, de ahora en adelante, no, no fue un error, es información que puedo utilizar para aprender y para crecer. ¡Tarán! Bye.